La gente pregunta, ¿será que ya estamos en el final de los tiempos? ¿Y por eso los terremotos y por eso los tsunamis? ¿Por qué? ¿Sabe cuando hubo el huracán Katrina en Nueva Orleans? Nueva Orleans, ¿sabe cómo era conocida? La ciudad del pecado, en Estados Unidos. ¿Cuándo en Malasia, en el 2006, hubo el tsunami? ¿Sabe cómo era conocida esa playa y ese sector? ¿Como el sitio en el cual los europeos iban a buscar turismo sexual? ¿No es eso caos? ¿No es eso destrucción? ¿No es eso lo que estamos nosotros creando? Porque hemos permitido el desorden, el tohu, el bohu. ¿No es así? ¿Quién es culpable? ¿Es Dios? ¿Es el final de los tiempos? ¿Quién se va en ese tipo de cosas? Los justos y los injustos. No solamente los injustos. Los justos y los injustos, todos perecen por igual. La pregunta entonces es, ¿por qué vivimos en este mundo? Es un caos, en la confusión, en la soledad, en el desolamiento. ¿Sabe por qué? Porque hemos permitido que el que gobierne sea el príncipe de este mundo. Y nosotros somos quienes le damos el principado a Él. Porque hace dos mil años atrás, vino Jesús para deshacer las obras del mal. Cuando Satanás cayó con los ángeles, cuando Él cayó a la tierra, entonces Jesús lo que hizo Dios es establecer otro gobernador en la tierra. La compuso la tierra, la volvió a crear, volvió a poner todo en orden, volvió a hacer un jardín, puso agua, puso árboles, puso ríos, puso animales. Y entonces puso allí al hombre y a la mujer y les dijo, gobiernen sobre la tierra. Y el hombre y la mujer, volvieron a entregar el gobierno al señor del caos, de la confusión, de la soledad, de la sequedad. Volvemos a vivir en una situación de tohu y bohu, desorden, caos, soledad. ¿Sabe? Tal vez usted piensa que tiene que ver eso conmigo. Tal vez usted está pensando, una clase de teología, no estamos en el seminario. Tiene que ver. Ahora sí le voy a explicar que tiene que ver con usted. Desorden no proviene de Dios. Desorden proviene del enemigo. Vivimos el día de hoy, en nuestra sociedad, en un completo desorden. Hablemos de las familias. ¿Cómo estableció Dios una familia? Padre, madre. Es decir, esposo, esposa, que tuvieran hijos. Así es como Dios estableció la familia. Hoy, el mundo nos dice, pero hay familias alternativas. Pueden ser dos hombres criando un bebé. Pueden ser dos mujeres educando a un niño. Esa es una familia alternativa. ¿Sabe qué es eso? Desorden. Confusión. Caos. No proviene de Dios. Y aún hablemos, ni siquiera no vayamos tan allá. Aún el no, yo pudiera profundizar en esto mucho, pero aún el no poder distinguir, esta persona será hombre o mujer. Ustedes, a veces, ha visto videos, ha visto en la televisión y uno dice, ¿Este qué es, hombre o mujer? Es confusión. No hay diferencia. Dios creó la tierra ricamente, de maneras multiformes, con una multitud de formas. Pero, una de las traducciones de la palabra tohu es sin forma. Los hombres ya no tienen forma de hombres, y las mujeres ya no tienen forma de mujer. Es lo mismo, es igual. No hay forma. En los hogares que se estableció, ¿Cuál es el orden que se estableció en el hogar? En el hogar se estableció el orden de que hay un esposo que sea cabeza de la familia. ¿Usted ve eso en los hogares el día de hoy? No, señor. Vemos hombres que no asumen su responsabilidad de cabeza, y no estoy hablando de dictadores. Estoy hablando de responsables de su casa y de sus hijos. Pero no vemos eso. Vemos hombres que se esconden tras el control de la televisión, o detrás de una botella de licor, y le dicen a la mujer, ¡Hasta tu cargo de todo! Y que cuando llegan, como decíamos el otro día en la reunión de parejas, que tuvimos el día viernes, que estuvimos hablando de este tema, que cuando llega el cobrador, él dice a la mujer, ¡Anda tú para dar la cara! Cuando él fue llamado a ser el protector de su casa, ¡Eso es desorden! Eso es tohu, eso es caos. Y nos quejamos, ¿Por qué hay tanto divorcio? ¿Sabe por qué? Porque no estamos siguiendo el orden de Dios, sino los patrones del enemigo, que son confusión, desorden y caos. Hablemos de las finanzas. ¿Usted cree que en las finanzas hay orden? Cuando uno debe más de lo que puede pagar y vive siempre endeudado, ¡No hay orden! ¡No hay orden! No estamos sujetos a los principios de Dios. Estamos sujetos a los principios del mundo, gobernados por el Dios de este mundo. Desorden. Y entonces, ¿Qué es lo que causa el desorden financiero? ¿Sabe usted que una de las grandes causas de los divorcios tiene que ver con el problema financiero? ¿Qué es lo que causa el desorden financiero? Causa soledad. Causa destrucción de familias y hogares. Ese es el resultado de vivir en desorden y no bajo el orden y el principio de la palabra de Dios. Aún hablemos de los alimentos. Comemos desordenadamente, vivimos enfermos. Hablemos de lo que usted quiera hablar. Hablemos del tiempo. Tenemos desordenadamente la administración de nuestro tiempo. Vivimos estresados y cansados. Sin tiempo para los hijos, sin tiempo para la casa. Hablemos de lo que sea. Lo que yo quiero decirle, lo que yo quiero mostrarle, es que nosotros como iglesia, estamos cubiertos. En lugar de estar bajo el orden y el establecimiento de Dios, nos hemos metido bajo el paraguas del enemigo. Y las consecuencias son que vivimos en desorden, en caos. Cosechamos soledad. Cosechamos situaciones que no deberíamos. ¿Sabe por qué? Porque no estamos viviendo en el orden de Dios. Y aún, puedo yo profundizar, no es el orden de Dios que los chicos se críen solo con la madre. No es el orden de Dios que haya tanto divorcio. No es el orden de Dios que los hijos deshonren a los padres, y maltraten a los padres, y griten a los padres, y les falten a la honra. No es el orden de Dios. Pero lo vemos. Vemos los adolescentes gritando e insultando a sus padres, y nos parece normal. Vemos los niños pequeños pateando a las madres, y nos parece normal. ¿Sabe qué? Estamos fuera del orden de Dios. Hemos permitido que el caos gobierne nuestras casas. ¿Cuál es la receta para volver? La receta, para mi punto de vista, es muy sencilla. Volver a las sendas antiguas. ¿Puedo pasarme la noche entera hablando del desorden en el que vivimos? Hablemos de las iglesias. Cuando Dios constituye, y yo lo digo porque, no porque yo estoy aquí, lo digo porque ese es el orden de Dios. Cuando Dios constituye un pastor en una iglesia, y cuando usted anda criticándose y quejando, ¿piense usted que Dios no conoce los defectos de ese pastor? ¿Piense usted que Dios le sorprende, que usted le sorprende a Dios y le dice, mire, este pastor está robándose los diezmos, y que Dios no sabe si es que eso fuera cierto? Vivimos en desorden. Venimos del mundo con una mentalidad de anarquía, de desorden, de desobediencia. Hablemos del gobierno. Los insultos. Mire, personalmente, yo no soy del partido del presidente, pero es el presidente de la nación. Y como es el presidente, lo voy a respetar y voy a orar por él, porque a eso me manda la Biblia. No a criticar. ¿Por qué? Porque eso es desorden, caos, da como fruto, sequía, soledad, confusión. ¿Sabe? Dios ha hablado muy, muy fuerte a nuestras vidas sobre este tema. Y si lo estamos diciendo, es porque percibimos, sí, tal vez sí estamos al final de los tiempos. Tal vez porque la maldad sobre la tierra ha llegado tan alto delante de los ojos de Dios y está causando tal destrucción. Japón tiene menos del 1% de cristianos. Lugares en los cuales hay muchísima idolatría. ¿Sabe? He pensado mucho, mucho en esto. Y no es nuestro deseo, el tener una iglesia llena de gente, es nuestro deseo, que esta gente sea transformada en su vida y se meta bajo el orden de Dios. Es allí donde hay prosperidad, es allí donde hay paz, es allí donde hay vida eterna, es allí donde usted puede mirar los ojos a su esposo cara a cara, sin tener nada que ocultar. Es allí donde uno puede hablar a los hijos cara a cara, sin que los hijos digan, papá, tú eres un hipócrita. Es donde hay orden, en donde las finanzas serán prosperadas. Es donde hay orden, donde los hijos crecerán sanos. Es donde hay orden, donde las iglesias crecerán y la tierra será llena de la gloria del Señor. Pero, ¿qué necesita cada uno de nosotros? Meterse bajo el orden y los principios de Dios. Entender y comprender que todo lo que crea caos y confusión no proviene de Dios. Estás en una relación que te genera confusión, no proviene de Dios. Estás en un lugar en el que te genera confusión, no sé a quién creer, será que aquí creo, será que allá creo, será que tienen razón lo que dicen. No proviene de Dios. Lo que proviene de Dios trae paz, aunque sea difícil. Aunque sea difícil, no digo que siempre sea fácil. Obedecer no siempre es fácil. Es morir a uno mismo, o sus deseos en muchas cosas. Pero le trae paz y el fruto que dará es un fruto de justicia. Iglesia, no vivas en desorden. Iglesia, no vivas como el mundo vive. Métete bajo los principios y la palabra de Dios. Métete en el orden de Dios. Alíñate con la voluntad de Dios. Cuando tienes dinero, pregúntale, Señor, ¿qué debo hacer con este dinero? Cuando te ofrecen un trabajo, pregúntale a Dios, ¿es este el trabajo en el cual yo voy a prosperar? Si es un trabajo ilegal, no lo tomes. Es que de allí es donde viene mi sustento. Pero es desorden. Cuando estás pensando en un matrimonio y pensando en tirar la toalla, piensa, ¿cuál es el orden de Dios para mi casa y para mi familia? No es el respeto. No es el perdón. No es el amor. No es la restauración. No es ese el orden de Dios para mi casa y para mi familia. Solo cuando vuelvas a las sendas antiguas que Dios ha establecido para nosotros es cuando veremos la mano de Dios cubriendo nuestra vida. El Salmo 91. Habito a la sombra del Altísimo. Y a la sombra del Altísimo todo, absolutamente todo, está en orden. A veces es difícil, pero la paz interna de saber que mi familia está en orden, que mis hijos están en orden, que mi negocio está en orden, que mi vida espiritual está en orden. Yo siento en mi corazón y con esto voy a terminar que hay muchas personas aquí que tienen que poner su vida en orden. Aquí hay personas que están viviendo juntos sin casarse. Aquí hay parejas que están teniendo relaciones sexuales sin casarse. Aquí hay hombres que están haciendo negocios que no deben hacer. Aquí hay esposas que están faltando al respeto a sus esposos todo el tiempo. Aquí hay un grupo de personas que en muchas cosas no está viviendo bajo el orden de Dios. Es tiempo de reconocer que así es. Porque solo hay una solución para todo esto. La Biblia dice, el que confiesa sus pecados y se aparta alcanzará misericordia. El caos, la confusión y el desorden no surgen de Dios. Surgen del enemigo de Dios. Luzven. Códigos de Vida